Es imposible no pensar en ti Cuántos recuerdos sabes que te vi Intentando sacarte del todo Olvidarte pero ya ni modo Tú me tienes solo para ti Entre tu cuerpo quiero repetir Ven y quédate conmigo a solas Te juro me tienes loca Eres mía, solamente mía Eres mi obsesión Ven, deslízate sobre mi piel Quiero amarte una y otra vez Enciende esta llama Que me quema y que te encanta Estoy loca por tenerte Y que me hagas perder la mente Ven, toca este fuego Que me quema por dentro Esto hubiera entre tú y yo No lo apaga el corazón Eres mío, solamente mío Eres mi obsesión Ven, deslízate sobre mi piel Quiero amarte una y otra vez Mambo Mambo Más B y Maxi Cintura pa' bajo Cintura pa' bajo Cintura pa' bajo Que suena el mambo Cintura pa' bajo Que suena el otro Que suena el mambo Mambo Que suena el mambo Mambo Que suena el mambo Que suena el mambo Enciende esta llama Que me quema y que te encanta Estoy loca por tenerte Y me hagas perder la mente Ven, toca este fuego Que me quema por dentro Esta hoguera entre tú y yo No lo apaga el corazón No lo apaga el corazón